Esta mañana los integrantes de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados sostuvieron un encuentro con los secretarios de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y de Marina Vidal Francisco Soberón para conocer sus opiniones en torno a la Ley de Seguridad Interior que será debatida en el Congreso y podría ser aprobada este mismo mes de febrero. Hasta las instalaciones de la Sedena en la Ciudad de México llegó el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, César Camacho, y la diputada Marta Tamayo, quienes presentaron una iniciativa el año pasado en este sentido. Al encuentro de carácter privado también acudió el perredista Rafael Hernández Soriano, entre otros. Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, confirmó que las fracciones parlamentarias afinan ya los acuerdos para dictaminar la iniciativa e inmediatamente entrar al debate del mando mixto policial. Ramos Hernández detalló que entre las coincidencias de las diversas bancadas destacan la convicción de regular la actuación del Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia, definir las causales para la intervención militar en cada caso, así como obligar a los estados y municipios a profesionalizar sus policías en plazos determinados. Por separado, el perredista Rafael Hernández, secretario de la Comisión de Gobernación, instó a las fracciones del PRI y del PAN a no precipitar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues a su juicio las iniciativas presentadas por priistas y panistas pretenden perpetuar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.